Van a tener su festejo del día de la primavera, son los adultos mayores que lo están organizando desde el municipio este festejo que va a ser el próximo sábado pero no es solamente para los adultos mayores, pueden ir con sus familiares, es abierto a la comunidad bueno de esto hablamos con las autoridades municipales que lo están organizando Ya estamos con todos los detalles en esto que es la primavera adultos mayores que le hemos puesto como lema con la primavera nos hacemos un picnic porque como Estado Municipal representando la sociedad carlospacense queremos decirle este segmento de la sociedad que son nuestros abuelos, nuestros adultos mayores que son importantes que los queremos, que toda esa herencia cultural que nos trasvasan a modo de identidad carlospacense la queremos poner en valor y celebrar con ellos, junto con ellos la llegada de la primavera Es un poco reconocer este lugar que vos mencionabas y también devolver algo del aporte que han hecho durante tantos años Sí, por supuesto, ninguna acción es suficiente porque en términos de lo que nos están dejando día a día como legado insisto en esto de la identidad carlospacense pero también esta cultura y este trasvase intergeneracional de capital cultural que como sociedad debemos de una generación a otra creo que son, bueno, en este caso los actores más importantes y queremos poner en valor eso Así que junto con nuestra coordinadora de inclusión y de adultos mayores, que es Dili así que estamos armando un programa de trabajo muy lindo y seguramente lo van a poder explicar mejor Bueno, claro, ¿cómo se va a llevar a cabo esta jornada? Bueno, la verdad que, como decía el director, este es un compromiso como Estado desde hace cuatro años venimos trabajando fuertemente con las personas mayores creo que es cerrar en cada evento que el año pasado lo hicimos con la primavera junto con ellos y con una convocatoria de 500 personas este año queremos redoblar este evento con, bueno, es en sumado centros de jubilados club de abuelos después convocamos a los veteranos de Malvinas con la cocina de campaña bueno, la programación es muy linda, muy importante, que bueno, que ahora Lili la va a desarrollar y estamos contentos de todo lo que estamos trabajando y todo lo que estamos desarrollando a través del programa Vida Activa y Saludable Liliana, ¿sorprende la convocatoria que hay o sobre todo la expectativa que hay en los adultos mayores que nos están sobre este evento? Sí, sí, tenemos una muy buena participación de ellos organización, ellos están, todos los centros de jubilados y pensionados, club de abuelos las instituciones que se dedican a los adultos mayores estamos en contacto permanente para organizar en conjunto este festejo, ¿no? que está pensado para ellos con una dinámica, bueno, de juegos, de recreación, de música en vivo de la participación a la que están acostumbrados bien, bueno, más o menos recién decías, ¿no? a grandes rasgos, ¿cómo va a ser? digo, aquellos que de repente no pertenecen a alguna institución intermedia, ¿no? ¿pueden sumarse igual? ¿pueden asistir al evento? totalmente, es totalmente abierta, totalmente gratuita están todos invitados es un momento que hace a lo social justamente a la interacción de distintos centros nosotros contamos con un programa que se desarrolla en cuatro centros vecinales y en centros de jubilados a su vez, hay muchos que participan de otros de otras instituciones de otras actividades que están destinadas a ellos que están totalmente invitados a participar va a ser el día sábado 7 de octubre a partir de las 15 horas en Parque Estancia vamos a tener un puesto sanitario el ingreso es totalmente accesible hay baños sí, sí, va a haber también una estación de alimentación saludable y todos los juegos organizados por los profesores que se dedican a lo que son adultos mayores Liliana, te consulto por tu experiencia justamente con personas de la tercera edad digo, es fundamental este tipo de actividades mantenerse activos en los vínculos sociales, ¿no? sí, totalmente es fundamental es parte de la salud lo social, no es solamente lo físico sino lo emocional el contacto con sus pares y mantenerse activos mantenerse activos es un pilar fundamental en la experiencia, digo, también está bueno esto de poder integrar más sociales que no pertenezcan a alguna institución, ¿no? porque me imagino sabrán decir ustedes y expresar mejor digo, muchas veces por una cuestión de miedo a esto de socializar se pierden esta posibilidad claro, por eso justamente es la invitación a veces viene la invitación de un vecino de un conocido de alguien próximo que les explica cuál es el evento de qué se trata y ellos participan y se van sumando se van conociendo por eso están todos todos invitados el sábado 7 de octubre a partir de las 15 horas los esperamos en Parque Estancia Bueno, ahí estaban hablando las distintas autoridades desde Bioti, Alejandra Liliana Boldrini también hablando de la importancia de este tipo de espacios que todos los sectores de la sociedad se sientan parte ya tuvimos lo que fue el gran festejo de la primavera en la costanera de Carlos Paz el 21 de septiembre que fue siempre bajo el concepto de primavera sin alcohol también vinieron las familias fue muy familiar se veía grupos más e hicimos notas con familiares que venían no solamente grupos de jóvenes que también por supuesto fueron todos bienvenidos pero bueno acá también una fiesta más tranquila en familia para los adultos mayores este próximo sábado para toda la comunidad que se pueden sumar con sus familiares también con sus hijos nietos sobrinos